Después de ir en contra de las peticiones y deseos de sus hijos, tristemente Doña Cuquita terminó en el hospital. La esposa del intérprete mexicano Vicente Fernández tuvo un fuerte percance en su rancho Los Tres Potrillos. Que ahorita no hay que dejar a mi abuela sola y menos dejarla que se vaya al rancho. Según diferentes medios de comunicación, la querida esposa del conocido, Charro de Buentitán, se encontraba en el exclusivo departamento que su familia adquirió cercano al hospital donde el intérprete estaba internado. La familia le pidió a Doña Cuquita que se quedara en este departamento, ya que en el rancho Los Tres Potrillos se le vendrían muchísimos recuerdos y memorias que pondrían su estado anímico más comprometido. Incluso podrían suceder algunos percances, ya que es un lugar enorme. Ahorita lo peor que pasa es irse al rancho y hay que estar con ella 24-7. No obstante, Doña Cuquita tenía ganas de regresar a su rancho, así que le dijo a su chofer y él muy obediente la llevó. Lo que definitivamente no esperaban es que ella terminara en el hospital, en el que tristemente su esposo acaba de partir, el pasado 12 de diciembre. No, mi abuelo ahora sí que tiene unos ovarios muy grandes y se quiso ir al rancho. Parece ser que Doña Cuquita tuvo un fuerte percance, ya que se dio muy fuerte en el brazo. Esto le ocasionó una fisura y ahora tendrá que usar una férula, algo que a cualquier edad es bastante incómodo. Afortunadamente la situación no pasó a mayores. Pues ahí está, ella está ya en paz también, también te digo. Como era de esperarse, la pérdida de Don Vicente Fernández ha sido bastante dura para toda la familia. La historia de amor entre María del Refugio, a quien mejor conocemos como Doña Cuquita y Don Vicente Fernández, data de cuando ellos tan solo eran unos niños. Se dice que Doña Cuquita era amiga de un buen amigo de Vicente. Por esta razón, literalmente crecieron juntos. Posteriormente, ya cuando fueron jóvenes, el amor tocaría a sus puertas. Después la fama los intentó separar. Pero el cantante mexicano no estaba dispuesto a perder a esa mujer ononona. Ahora que tristemente el cantante partió de este mundo, todo el mundo está preocupado por Doña Cuquita. Ellos no querían que empezara a tener las primeras consecuencias de la pérdida de su gran amor. Recordemos que mientras Vicente Fernández estuvo internado, a Doña Cuquita también la tuvieron que internar. Pero fue solamente por una operación programada. Ella a los pocos días salió y hasta este momento había estado como si nada. Lo cierto es que la dinastía Fernández tiene mucho tiempo para sanar. Esta pérdida tan grande y fuerte. En la ceremonia donde se dio la última despedida para el Charro de México, quien no pudo contener las lágrimas fue su hijo Alejandro Fernández. Durante esa misma ceremonia claramente se podía ver el semblante de Doña Cuquita. Ella estaba más que triste. Incluso varios medios de comunicación se dieron cuenta que ella no se quería separar del féretro, donde estaban descansando los restos de su gran amor. El médico de la familia le dijo a medios de comunicación que ahorita Doña Cuquita está bajo mucho estrés, debido a que su marido había partido de este mundo. Y es que además desde hace ya más de cuatro meses Doña Cuquita estuvo con el Jesús en la boca, porque su esposo estaba internado. Ella nunca supo, con certeza, si Vicente iba a vivir o no. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.